Yo estoy compartiendo por todos ustedes, además muy contento porque ya tenemos nuestro video de este tema, nuestro tercer corto sencillo ya ha cobrado. Para todos ustedes y para todos aquellos, y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con esta canción. Esta canción se llama, aunque mucho, te amo. Y esta canción es... ¡Hacia todos mis amigos y a ti a todos los cielos! Esperando en el lugar de estar feliz y feliz de nuevo, es un estado para el mar, derrotado por el viento. Y sin la unidad de ser, 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 sin la unidad de ser. ¡Hasta todos mis amigos y a todos los cielos! Y sin la unidad de ser, 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 sin la unidad de ser. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, la vida, el amor, el amor, el amor, el amor, y esa fecha que se en la fe, y esta fin de la hora, yo te amo, el amor, el amor, y no te 있기as, y en las tres veces te invitarás. No puedo crecer las frases que no tengo existir A lo que mucho te amé Y ahora te voy a dejar A lo que mucho te amé Y ahora te voy a dejar Te vengo de trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!